Venga, para repasar, para terminar ¿Qué número es más grande? 3,5 por 10 elevado a 4 o 8,3 por 10 elevado a 6 ¿Qué número es más grande? 3,5 y 8,3 elevado a 4 ¿Por qué? Porque el exponente es mayor El exponente es mayor y 8,3 es más grande El 8,3 da igual Para comparar los números de notación científica Solo hay que mirar el exponente ¿Cuál es más grande de esos dos? 7,1 Ahora os voy a pillar ¿Cuál es más grande de esos dos? El 2,3 El 3,1 2,3 El 2,3 El 2,3 porque tiene el exponente más grande A ti te he pillado A ver A ver cuál es más pequeño de estos dos Más pequeño A ver cuál es más chico de estos dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 3,4 y el 7 Bien, bien 5 está más arriba que el 7 A mí me gustó lo que vimos ayer Está más cerca de 0 ¿Si es esto? No, eso es... ¿Vimos la notación científica? Tengo una pregunta a usted Luis Y mismo también lo de... ¿Cuál es el signo mayor? ¿El que va así? ¿El que va así? ¿El que va así? Es que a mí me han retojado juntos Por no poner los signos Yo he puesto... ¿Cuál es el signo mayor? 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 Gracias por ver el video